Me llamo Elvira Zuniga. Mi hijo, el mayor, es José González. Es hijo de la primera esposa de mi esposo, San Juana Irene. Yo la conocí cuando él tenía seis meses. San Juana era enferma desde muchos años. Desgraciadamente, a ella le dio un ataque de asma, y así fue como falleció ella. La pérdida de mi esposa San Juana fue un motor para mí. Más que nada, al mirarlo por él, por su condición. José no es hijo de ninguno de los dos. Erick Mauricio es hijo de mi esposo y su primera esposa. También Raúl David. Y luego la niña Irene Itzel. Y luego mi hijo, Ramiro. En el caso de EGC, me llevan el diagnóstico de parálisis cerebral. Yo puedo hablar, caminar, mover mis brazos. Pero él está postrado en esa silla. Y aún así siempre le pregunto, ¿eres feliz? Y me dice que sí. Cuando nos enteramos que iban a hacer con el primer TIT, pues nos sentimos mucha alegría. En el centro de rehabilitación se mira como todas las personas que trabajan ahí amables, te reciben bien. Y más que nada sí he visto mejoría. Hay veces que tenemos cuatro citas en un día. Tener mucha ayuda en un solo lugar. Cada cosita me emociona. Y demás saber que José yendo a las terapias y poder agarrar su comunicador y poder comunicarse con nosotros. José es using a communication device that he controls with his eyes. With his new device, he is already able to communicate social greetings, make requests, and share his feelings. Mi nombre es José González. Estoy 18 años. Mi niño José González ya completó los 18. Ahora tenemos que hacer por ley el cambio de power of attorney. Y si llega a pasar algo, pues le podemos ayudar en decisiones médicas. En addition to Ms. Zuniga, do you wish to make Mr. Zuniga an alternate? And you can say no if you want to. Yes. Okay. I love my parents. They care about me and my health. I trust them. Es un honor poder ser la persona que él decidió para ayudarle y hacer las decisiones. Como vemos, se ha estado avanzando mucho en cuanto a usando su comunicador y ahora con su silla de motor que está practicando para que pueda conducirla bien cuando se la lleve a la escuela. I feel free. Thank you, Chris. I feel free.